La historia de Cayetana es la historia de muchas personas que se inventan una vida paralela para aparentar mucho más de lo que tienen y para crearse una nueva. Pero nosotros nos bajamos más en ese artículo que nos doy. La historia ha sido de una chica que en Nueva York vivía en un hotel súper rico y vivía de aparentar. Era un artículo muy interesante que te contaba un poco la historia de ella y de esa cosa que siempre es una vida paralela, siempre, en la que solo puedes acabar mal, solo puedes acabar pillándote. Pero aún así lo haces porque necesitas sentirte alguien. Esta chica de repente entraba en un hotel donde vivía y tal y ella era una persona importante, famosa, querida y luego acabó en la carta. Y nosotros nos apetecía el reto de hacer un personaje así con el que pudieras empatizar, que pudieras entender dentro de esa atrocidad de inventarte una vida, saber por qué lo haces. Y encima después nosotros conseguimos a la mejor actriz para hacerlo y sí, y empatizamos mucho, la entendimos mucho. Sí, yo creo que sí. Luego es un personaje que a lo mejor a la gente le puede coger un poco más de tirria porque nosotros decimos siempre que otros personajes se parecen más a lo que nosotros a todo el mundo quiere ser y que a Etana se parece mucho más a lo que realmente somos. Es una persona que vive como desesperada por el estatus, por ser alguien, por pertenecer a un grupo y esa desesperación se le nota. Mamá, no lo estropees. No, que por primera vez siento que no formo parte de algo. Vale, que tengo amigos. Y no queremos ser así, pero todos somos un poco así. Se nota que ya lo lleva al extremo. Lo lleva al extremo, lo lleva al extremo criminal. Y el otro personaje es el personaje de Rebeca. Sí. Que también ahí leyendo noticias sobre colegios super fijos de él y tal, a mí me llamó la atención. Ya no me acuerdo de colegio. Había un señor mafioso al que en la comunión de su hija le habían metido no sé cuántos balazos en el coche y le habían matado a la salida de la iglesia. Sí. Y era esta idea del nuevo rico que ha conseguido ese dinero de forma ilegal y eso al final también acabas pagándolo de alguna manera. Y esa mezcla de el nuevo rico, lo castizo un poco con el tema de la comunión, esa idea de la comunión, el momento más feliz de tu vida. Que en ese momento decidan acabar con ella, tener un toque casi como Scorsese castizo. Y nos llevó un poco al personaje de Rebeca porque también era una pieza del puzzle que nos faltaba, que era la del nuevo rico. La del personaje que llega de la nada y de repente lo tiene todo. Sí, el nuevo rico de manera ilegal. Que ha conseguido su fortuna. En una sociedad en la que cada vez es más difícil pasar de ser pobre a ser rico. Ese salto, el típico sueño americano, sueño español, lo que sea, es muy complicado. Entonces la única forma que tenía de hacerlo realmente era a través de lo ilegal y eso te ofrecía muchísimas posibilidades dramáticas. Yo recuerdo que en un momento dado iban a matar al padre de Rebeca al principio de la tercera temporada. Él iba a recogerle al colegio a ella y lo mataron de un tiro. Al final la historia fue por otro lado. Incluido el hecho de que el padre se acabó convirtiendo en una madre, que se llama Llorac, que es maravillosa. Y que nos ha aportado un punto de vista diferente porque ya no solo el nuevo rico, sino una mujer que se ha quedado sola porque su marido ha muerto. Y ha decidido que la única forma que tiene de progresar en la vida es a través de la ilegalidad. Tú no llamarías la atención yendo y viniendo por ahí con tu bici. Además no serías camello, serías mensajero. Acabo de llegar al barrio y necesito gente de confianza. Tú piensatelo.